Asociación Protectora de Animales Sí, eso ha sido algo peor de todo, pero muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Hablemos de Asoca, ¿qué es? Es una asociación protectora de animales, pero ¿qué es exactamente Asoca? Asoca es la casa de perros y gatos maltratados, esencialmente, son perros abandonados, maltratados, cedidos porque la gente no los quiere, esencialmente. Y nosotros lo que intentamos es buscar, es decir, curarlos física y psíquicamente y buscarles un hogar, un nuevo hogar. Nosotros tenemos unas instalaciones aún muy chiquititas, cualquier perro que entra con nosotros, lo primero que se le hace es hacerle analíticas, ver cómo está el perro, si hay que tratarlo, se le trata, podamos o no podamos, se le trata. Los perros están para que los adopte la gente, pero si hay algún perro que es invisible, y tenemos perros invisibles, quiere decir que la gente no los va a adoptar nunca, ese perro se queda con nosotros, y somos todos los voluntarios que nos convertimos en su casa. E intentamos darle la mejor vida, porque no va a salir, pues porque está enfermo, porque es viejo, porque no les gusta, porque es feo, es decir, en esta sociedad aún la gente elige un poco dependiendo lo que les guste, entonces él va a estar siempre. Nosotros tenemos, es decir, hay sacrificio completamente cero, no hay ningún perro que se sacrifique. Es decir, si un perro fallece es por causas naturales, o porque un veterinario nos ha dicho que ya no puede seguir, porque no hay tratamientos, o porque el perro ya está muy grave, está sufriendo, y tampoco vamos a querer que sufra. Cuando tú me hablas de perros o gatos invisibles, me estás hablando de perros o gatos que nadie quiere adoptar. Nadie quiere adoptar. Perros que se pasan, nosotros tenemos perros que están 3 y 4 años, y 5 y 7, y que han muerto en el albergue, porque ya nadie los quería. Y gatos lo mismo. Permíteme, voy a ir a la geografía y a la matemática. A la geografía, porque quiero saber dónde funcionan ustedes, dónde está la sede de Asoca. Nosotros estamos cerca de San Vicente, aunque es partida de Alicante, estamos cerca de San Vicente. En la carretera de la cementera de San Vicente, al final de la cementera se ve ya a Asoca. Es un terrenito pequeñito. Pero ahora, gracias a un voluntario, ha comprado un terreno grande, y con el tiempo y con mucho trabajo, vamos a intentar hacer un albergue muchísimo más grande. Ahora tenemos 3.000 y pico metros. O sea que hay posibilidades de crecimiento. Sí. Posibilidades reales. Sí. El terreno está. Por iniciativa de un voluntario. De un voluntario. De un voluntario vino, entonces nos dejó que él había visto un terreno y que compraba ese terreno para donarlo a Asoca. El vallado, está terminado casi el vallado de todo el solar, ha sido gracias a toda la gente. Nosotros hicimos una campaña en Facebook diciendo que apadrinaran metros de vallado. Y la gente ha apadrinado metros de vallado y hemos conseguido casi apadrinar todo el vallado de Asoca, gracias a la gente. ¿Ustedes tienen página web y página de Facebook? Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Sí, bueno, es Asoca el Grande y salen las dos. Yo soy muy torpe con esto. ¿Qué tengo que colocar? Asoca el Grande. Asoca el Grande. Sí. Asoca con K. Asoca con K. Bien. Entonces te saldrá, hay tres Asocas, es decir, está Asoca que alicante, origuela y castaña. Digamos que somos independientes, pero todas se rigen bajo la misma forma de funcionar que Asoca alicante. Asoca, Orihuela, ellos se quedaron, eso sí que son municipales, ellos se quedaron con la, digamos, con la perrera municipal y la convirtieron en un albergue, porque hay una diferencia entre perrera y albergue. Bien. Y Castaña hizo lo mismo. La convirtió, dejó de ser perrera para ser albergue. Y Asoca alicante, que son ustedes. Sí, somos nosotros. Nosotros no somos municipales. No son municipales. No, nosotros nos valemos de nosotros mismos. De los socios que tenemos, de unos rastros que hacemos todos los domingos en la esplanada y después de la venta de manualidades que hacen un grupo de compañeras. Totalmente voy a hacer una pregunta que pasa por el Bill Metal, que pasa por el señor Euro, pero que es inevitable que lo pregunten. ¿Qué gastos mensuales tienen ustedes? Pues nosotros, nosotros llegamos a tener entre 4 y 6 mil euros al mes. Para poder subsistir, sobrevivir. Sí, para poder, es decir, todos los perros y gatos que estén, poder ser tratados. Diga, a ver, viene un perro y un perro tiene una pata rota porque lo han atropellado. Nosotros no vamos a dejarle la pata rota. Nosotros se baja a veterinario, a clínica, y nos dicen, pues hay que operarlo. Pues hay que operarlo. Y se lo cura. Y cuando el perro está bien, tiene su casita. Tiene su casita, su lugar, su albergue. Sí, sí, nosotros tenemos, en el albergue hay unas zonas, si un día queréis venir a verlo, nosotros tenemos unas zonas para perros pequeños, otras para perros muy grandes y luego una zona muy chiquitina de cuarentena, que son los perros que entran o que están enfermos y que necesitan estar un poco más aislados. Es, yo te digo, es pequeño. La idea en el nuevo albergue sí que va a ser una zona mucho más amplia, con unos patios muchísimo más grandes, con zonas para los perros que no se van a ir, los que yo te comentaba que al principio son invisibles, pues que estos perros, digamos, tengan, van a estar en una jaula, pero que sea la jaula mejor del mundo para ellos. Y siguiendo con el ejemplo de este perrito imaginario, que no le vamos a poner nombre, ni siquiera imaginario, que estaba con la patita rota, que se fue al veterinario, que se lo curó, que está en el albergue, de pronto viene una familia y dice, lo quiero. Tiene que reunir algunos requisitos, me imagino. Sí. A ver, nosotros, primero se le hace una especie de entrevista en la que vamos haciendo una serie de preguntas. Eso va, como digamos, a una pequeña comisión de gente que evalúa si realmente reúne las condiciones. No solamente, a ver, las condiciones son que nosotros vemos el tipo de perro que es. Si es un perro muy nervioso, no se lo podemos dar a una señora de 80 años. Entendido. Cuestión de sentido común. Claro. Es decir, si la gente quiere un perro para cazar, no se lo vamos a dar. Si quiere un perro que va a estar en el exterior, en un terreno, y nadie va a vivir con él, no se lo vamos a dar. Nosotros haremos visitas a domicilio, primero porque los gatos reúnen una serie de características. Un gato se puede tirar por una ventana, entonces tiene que tener mosquiteras, tiene que haber. En los perros lo mismo, necesitamos saber la casa, dónde va a estar, dónde va a dormir, si vive en un chalé, cómo está el chalé. Le digo, somos a lo mejor muy quisquillosos, pero es que estos perros ya tienen una historia de tres muy mala. Pero Isabel, es que no tan solo estás cuidando al perro para que esté cómodo en la casa de la familia que lo va a adoptar, sino que también estás cuidando a la familia. Sí. Para que ellos también puedan disfrutar al perro. Claro. A ver, nosotros lo que intentamos es que sea el perro mejor para el tipo de familia que es. Es que esas dos ruedas ventadas encajen. No vamos a ponerle un perro enorme y que tenga mucho carácter donde hay siete niños pequeños. Es que es absurdo. Claro. Entonces intentamos que todo eso congenie y que funcione bien. ¿Y la gente lo entiende? Sí. A ver, hay gente que no lo entiendes porque viene ya de unas características muy concretas que no va a encontrar en ningún albergue normal va a encontrar ayuda. La mayoría de la gente lo entiende. Al revés, te dicen, no, no, pues venga y ve y mira, este es el sitio. Y además muchas veces te quieren enseñar toda la casa. Digo, no, si yo no vengo a verles la casa, si los muebles son de caoba o no. A mí eso no me preocupa. Yo quiero saber si una valla está bien, que si va a dormir dentro, que las ventanas no sean bajitas y que se pueda tirar. Eso es lo que me preocupa a mí. A mí ya te digo que los muebles son de caoba o que tenga alfombra de terciopelo va a dar igual y al perrillo igual. Y si se reúnen todos los requisitos, se le ha visto bueno y este perrito que tenía la pata rota termina formando parte de una familia que reúne los requisitos. Durante un tiempo, es decir, durante una semana, dos semanas, en preadoptiva, para ver si el perro se acostumbra y ellos también. Porque también nos ha pasado que, bueno, pues que han dicho que sí, cuando el perrito siempre le decimos que estos perros están en unas condiciones muy determinadas. Muchos de ellos, pues no están acostumbrados a una casa, entonces a lo mejor se hacen pis un día afuera, cualquier cosa. Hay gente que, da igual, lo comprende, pero hay gente que a lo mejor a la semana te dice que no, que es demasiado, entonces te lo devuelve. Si la preadoptiva funciona bien, ya se legaliza todo y ellos se van adoptados, se van vacunados, se van chipados y esterilizados. ¿Esa sería una historia con final feliz? Sí. Pero también existe, en lo que tú nos decías en el principio de la conversación, el perrito invisible, que se le cura la patita, que va al albergue, pero que nadie lo quiere adoptar. Porque a lo mejor tiene un carácter más fuerte, porque a lo mejor es feo. Yo no entiendo eso, pero bueno, hay gente que te lo dice. A mí no me adoptarían por eso. Igual que a mí tampoco. Eso ya lo dificulto. Entonces, que es el perrito invisible. Entonces lo que intentamos es que todos los voluntarios hacen una piña con él, que él esté, se encuentre en casa. Entonces, pues se puede sacar, hay voluntarios que se lo llevan un ratillo, se lo llevan a otro sitio. Intentar eso, que estén lo mejor posible. Discúlpame, porque soy muy olvidadizo. Me dijiste que ustedes estaban, ¿dónde? En San Vicente, cerca de la cementera, de Cemex. Cerca de la cementera, Cemex. Asoca. Asoca. Con K. Con K. Y en Internet es Asoca el Grande. Asoca el Grande. Sí, el nombre completo es Asoca el Grande. Y si yo encuentro Asoca Alicante, por ejemplo, en Google, voy ahí, me sale eso. Sí, Asoca. ¿Me lleva a la página vuestra? Sí, sí, me lleva a la página nuestra. ¿Y hay algún teléfono de contacto? No, quitamos los teléfonos y lo hacemos todo por Internet. Por Internet. Sí, porque es mejor que... Hay un teléfono que tiene adopciones, algunos, esto, pero normalmente la gente contacta con nosotros por medio de correo electrónico. Y me dijiste también que para poder sobrevivir, ustedes tienen un fijo de, ¿lo vamos a redondear en 5.000 euros? 5.000 euros mensuales. Pero también me dijiste, porque cuando hablaba de geografía y matemática hablé, de geografía, ya me dijiste que están en San Vicente, cerca de la cementera, Cemex. Y la matemática no pasaba por el euro, la matemática pasaba por la cantidad de gente que trabaja, que colabora con Asoca. ¿Cuántos voluntarios hay? Voluntarios tenemos unos activos, muy activos, unos 60, entre perros y gatos. Lo que pasa es que no toda la gente puede hacer tiempo. Es decir, nosotros hacemos turnos, ¿no? Pero, ¿estás hablando de voluntarios, personas? Personas. ¿60 personas? Sí, lo que pasa es que no todos, tú puedes ser voluntario de turno. Digamos, el voluntario de turno es el que tiene un turno de mañana o un turno de tarde, adjudica. Yo, yo trabajo, yo voy los viernes por la tarde. Entonces, yo estoy toda la tarde en el albergue. Se sacan los perros, se limpian las jaulas, se les da de comer, si hay que curar a algunos se les cura, se les da el tratamiento que lleven determinados perros y luego se les acuesta, se les da las buenas noches a todos y nos vamos. Estamos abiertos los siete días de la semana, mañanas y tardes. ¿En qué horario? En qué horario. Nosotros normalmente empezamos, dependiendo del verano y del invierno, entre ocho y media y una y luego entre cuatro y ocho de la noche. Y hay 60 voluntarios. Sí, lo que pasa es que no todos hacen turno. Hay otros voluntarios que van al rastro, hay otros voluntarios que van a hacer una especie como de coloquios en los colegios, hay otro grupo de voluntarios que se encarga de ir a determinados asilos o centros de abuelitos, entonces que llevan perros para estar con los abuelitos. Vamos al centro este de San Infanta Elena, que hay niños con determinados problemas, también llevamos perros, así que hay bastantes cosas. No todos son voluntarios de turno. De turno sí que nos falta. Cada uno en el puesto que mejor le viene, aportando su granito de arena. Sí, efectivamente. Hay gente que puede tener cinco horas para hacer un turno, pero hay gente que a lo mejor no puede y dice, bueno, pues yo me llevo un perrito y voy a la Infanta Elena un ratito con los paralíticos cerebrales y llevo un perrito y estoy dos horas. Isabel, y los 60, claro, uno dice voluntarios, pero permítame que los subrayen. Voluntarios quiere decir ad honorem. Sí. No hay nómina, no hay retribución económica. No, nada. No tenemos un solo trabajador. ¿Un solo trabajador qué es? Es, digamos, es un trabajador contratado, que lo que hace es, pues, ayuda en los turnos cuando los turnos están colgados, es el que hace los transportes, el que ayuda un poco a llegar a las compras. ¿El comodín? Sí, el comodín. Es el único, un solo trabajador. Lo demás son todos voluntarios, estudiantes, jubiladas, profesionales, hay de todo. ¿Y el tema veterinario cómo es? Nosotros tenemos un veterinario contratado cuatro días a la semana a tiempo parcial, que sí que paga a Soca, pues, para las revisiones pequeñas. Y luego determinados veterinarios de fuera, clínicas veterinarias, que quieren trabajar, que creen en el proyecto de Soca y nos ayudan. Entonces, cuando el perro necesita una intervención o algo, no se pueden hacer en el albergue, se baja a clínica. Juvierta, en mi curiosidad de geografía y de matemática, te voy a hacer una pregunta que seguramente te la deben hacer muchas personas, fundamentalmente gente amiga tuya. ¿Por qué tú qué cargo tienes en la Soca? Yo soy voluntaria. Yo soy una voluntaria. ¿Hay una presidenta, tesorera? Hay solamente, hay un presidente, ahora es presidente, hace un tiempo era un presidente, ahora es un presidente. Lo que pasa es que algunos somos encargados de algo. Es decir, yo llevo la parte de eventos, manualidades, rastro, esa es la parte que yo llevo. No importa el cargo, sino el trabajo que te haces. Sí. Y las ganas de hacerlo. Y las ganas de trabajar. Bien. Te decía, claro, la pregunta que mucha gente amiga tuya, muchos familiares tuyos, y mucha gente que nos está viendo se estará preguntando. ¿Por qué lo haces? Pues yo empecé porque mis hijos empezaron, yo tengo tres hijos, empezaron a ir. En mi casa siempre hemos tenido perros, perros todos recogidos de la calle, la mayoría de ellos. Empezaron a ir y después un buen día me acerqué y fui a ver qué pasaba. Entonces me di cuenta, fui dos o tres días seguidos y me di cuenta que yo daba poco para lo que me daban a mí. Los perros. Entonces empecé. Empecé, empecé y ahora esto es como una droga. Tienes que ir. Tienes que ir, tienes que ayudar, tienes que salvar. Para nosotros es muy importante cuando llega un perro en un estado lamentable, que un montón de veces, aunque lleves mucho tiempo, se siguen cayendo las lágrimas, que luchemos, luchamos, luchamos y ver que seis meses después ese perro no tiene nada que ver con el que llegó y que tiene una casa y que tiene una familia. El perro que viene y se mete en una jaula y se va a una esquina porque no quiere ver a nadie, porque un galgo, porque le han dado, le han pegado, no ha comido, le han martirizado su vida. Y que de pronto, pues eso, ocho meses, siete meses, tres meses después, se acerca a ti y se queda aquí apoyadito, mirándote como diciendo, pues gracias. Y no es lo que, ya te digo, no es lo que tú haces por ellos, sino lo que ellos, la serenidad que ellos te dan. Y eso yo creo que es el 90% de la gente que está en Asoca, tanto en perros como en gatos. Todos hemos aprendido muchísimo más de ellos que ellos de nosotros. Y por eso seguimos. ¿Te cambió el tono de voz cuando me dijiste eso? Es que es importante, para mí es muy importante lo que hago. Y soy muy feliz haciendo. Y montones de veces cuando el trabajo, estás harta del trabajo, de las presiones, llegas allí y es como una locura, porque es una locura, porque hay muchísimo que hacer ahí y todo. Pero la sensación de paz que te queda cuando el trabajo viene hecho. Y eso a nosotros, no sé, a mí personalmente me alegra mucho, pero como a mí a un montón de compañeras y compañeros. Y de esta manera, con una alta cuota de emoción, Isabel Iborra, voluntaria de Asoca, nos contó lo que es Asoca. Mucha gente se estará preguntando, ¿y por qué Isabel Iborra de Asoca está hablando con la gente del Intercity? Porque durante el mes de septiembre, exactamente durante los tres primeros partidos de local, la gente que venga al estadio a ver el partido del Intercity va a poder adquirir una rifa, que es una contribución de un euro para participar en un sorteo de una taza de Asoca, de un llavero de Asoca y de una camiseta del Club de Fútbol Intercity. Pero yo creo que el premio mayor es colaborar con Asoca, colaborar con los perritos, colaborar con los gatitos, colaborar con esta gente que colabora dando su tiempo, que son ustedes. Porque en el mes de septiembre, y esto va a ser una costumbre del Intercity a lo largo de toda la temporada, el mes de septiembre, las puertas del Polideportivo de San Joan y las puertas del Club de Fútbol Intercity están abiertas para esta institución que es Asoca. En el mes de octubre se cambiará por otra institución, porque hay que dar una mano a todos porque todos lo necesitan. Y yo te pediría, haciendo abuso de tu generosidad, le digas a la gente que va a venir a ver el fútbol ¿Por qué tiene que comprar ese número de rica? ¿Por qué tiene que colaborar con Asoca? Pues hay montones de cosas por las que se podrían hacer. Sobre todo es por darle una oportunidad a los que sufren. Y ellos han sufrido todos. A mí me gustaría que toda la gente que viene a ver el partido un día se acercara, simplemente por curiosidad, aunque fuera a Asoca, y que los viera, y que viera el trabajo que hacemos. A mí cuando la gente me dice ¡Ay, qué bien lo hacéis! No, no, yo es que yo prefiero que la gente vaya, que vea lo que se consigue, que enseñarles fotos de cuando nos ha llegado un perrillo, por lo que se lucha diariamente. Cuando a nosotros pasan dos o tres años y las familias que han adoptado nos mandan las fotos de los perros, para nosotros es, bueno, volvernos locos de alegría, porque siguen estando felices. Entonces, por eso es por lo que nosotros le decimos a la gente que cuando quieran que vengan, que nos conozcan, que no, no, esto no, todo lo que ellos den, ese eurito que van a dar, todo recae en ellos, en su bienestar, en que coman bien, en que estén tratados, en que se les opere, en buscarle lo mejor posible bienestar. Y ahora nos viene muy bien, porque dentro de un poco, si podemos, empezaremos a edificar una soca nueva, una soca más grande, una soca con mejores condiciones, y necesitamos eso, que toda la gente ayude. Alguna vez un profesor de deporte me dijo que en la vida no todo es fútbol, y cuánta razón tenía, porque en la vida también existen cosas como a soca, pero como siempre, y esta es una deformación profesional, siempre lo relacionamos a todo con el lenguaje del fútbol, creo sinceramente y saber que las personas que vengan el próximo domingo, 8 de septiembre, a las 11 y media de la mañana, al Polideportivo San Juan, para ver el partido Intercity con el Club Deportivo Roda, cuando compren este número de rifas, que solamente vale un euro, estarán marcando el primer gol del partido. Un gol que les va a dar un trofeo que se va a transformar simplemente en la mirada de un perrito o de un gatito agradecido. Viene el agradecimiento de todos nosotros. El agradecimiento es nuestro, como Intercity Media, por el trabajo que ustedes hacen. Gracias. Isabel Iborra, voluntaria de la soca. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.